Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Julio Carlos Pérez y Pérez, autor de numerosos escritos en torno a la seguridad nacional estadounidense. Uno de ellos es este libro, The Maine Abagdac, La Verdad Oculta, en el que descifra los planes secretos del gobierno estadounidense con respecto a numerosos temas. Bueno, pues en primer lugar, señor Pérez, muchísimas gracias por atendernos y por darnos este tiempo en su hogar. El placer es mío tenerlos a ustedes en mi casa. Pues vamos a abordar un amplio espectro de temas, pues gracias a su inmensa trayectoria, pues vamos a poder hablar de diferentes temas a lo largo de la historia, pero me gustaría empezar, si me lo permite, por el final, por lo que nos queda más cercano, ¿no? Y en este sentido me gustaría hablarle sobre, y preguntarle sobre el tema Snowden. Se le está llamando por una parte de la sociedad un héroe, por otra parte un villano, ¿qué diría usted? Para mí es un héroe y es un patrón americano, porque ha puesto a descubierto la maquinaria represiva más diabólica que existe en estos momentos. Yo utilizo una palabra en mi website, que esta represión no tiene nada que enviarle a los años de Stalin. La única diferencia es la tecnología digital. Snowden es un hombre, como el caso del soldado Brother Manning, son hombres que tienen principios éticos y morales, que esos principios éticos y morales, desgraciadamente, no existen ya en este país, y existen dentro de una comunidad muy pequeña. Y llegó el momento en que Snowden dijo, ya está aquí, no voy a continuar llevando a cabo esto. Estaban interfiriendo llamadas privadas de ciudadanos americanos, que no tienen nada que ver ni con el terrorismo, ni con el gobierno, ni con nada. En ese sentido, el presidente, salen ahora colaciones de esas palabras, la recuerdo, no se puede tener el 100% de privacidad y el 100% de seguridad. ¿Es realista o hipocresía? Es hipocresía y una demagogía. Porque todos los casos, hasta ahora que conocemos, de intentos de terrorismo, son casos fabricados y manipulados por los cuerpos represivos americanos. Esto nos lleva, inevitablemente, al 11 de septiembre, que es uno de sus temas de estudio principales, uno de los temas que usted ha analizado más en profundidad. La versión oficial la conocemos todos, un grupo de terroristas financiados por Al-Qaeda, se infiltran en Estados Unidos, están aquí un tiempo, toman unas clases de aviación y deciden, por una ideología, suicidarse, matando al mayor número de ciudadanos inocentes posibles y utilizando el método de hacerlo mediante aviones, mediante el secuestro y el estrellar los aviones en diferentes edificios públicos o privados. Esa es la teoría, la práctica, y me gustaría ir parte a parte. Ese día de septiembre, el 11 de septiembre, hubo mínimo tres accidentes separados. Situémonos en Nueva York. Lo que nos dice la teoría es que, bueno, dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, después de ser secuestrados por dos grupos, dos pequeños grupos que estaban en cada avión. Sin embargo, hay claves, claves incluso visuales, que nos dicen lo contrario. ¿Cuáles serían? Mira, vamos a empezar por el final. Venga. Eran 19 supuestos terroristas. Y digo supuestos terroristas porque el FBI publicó las fotografías, sus nombres y su biografía en su página digital. Y de esos 19 terroristas, hay 10 vivos. Uno vive en Marruecos, trabaja para las líneas aéreas en Marruecos, y los nueve restantes viven en Arabia Salita. A día de hoy, esos supuestos terroristas están vivos. Están vivos. Y está confirmado. ¿Cómo se explica eso? Lo demuestro en mi libro y tengo las fotografías donde viven. Incluso uno de ellos se presentó a la Embajada Norteamericana en Ría para ver por qué habían dicho que había muerto el 11 de septiembre. Si él estaba vivo. Todo está en el libro. Y fíjate que es del año 2009. Es muy difícil reconstruir todo lo sucedido del 11 de septiembre. Yo he dedicado nueve años a investigar los hechos de ese día y cada día que pasa hay cosas más importantes. Por ejemplo, sin duda alguna la Torre 2 fue impactada por un avión militar o por un dron, si le quiera llamar dron. Yo tengo la fotografía de los aviones de United que son azul oscuro en la parte de abajo y tienen un gris en la parte de arriba y tienen el logo de United. El avión que impacta la Torre Sur no tenía ventanillas. era gris claro, todo gris claro. No tenía logos y tenía un tubo o una cosa extraña en la parte de abajo entre las dos alas que eso no lo lleva ningún avión militar. Hay 16 fotografías. ningún avión comercial. Comercial, comercial. La Torre Norte es muy difícil saberlo porque fue sorpresivo el impacto. Hay pocas imágenes. Se ve el avión y no se puede distinguir exactamente. Pero si la Torre 2 fue impactada por un avión militar y el Pentágono, sin duda ninguna, fue impactado por un civil, por un misil, ya hay dos evidencias que los acusa. Antes de pasar al Pentágono me gustaría seguir en Nueva York. Obviamente, y usted lo sabrá mejor que nadie, hay muchísimos arquitectos, ingenieros que hablan del desplome de las torres y no solo de las dos torres sino de los edificios colindantes muy famoso entre otros la Torre Número 7. ¿Qué explicación le podemos dar si no es causado por el impacto ese derrumbe, ese desplome de esa manera además que parece muy controlada de las torres y de esa Torre Número 7? Los que investigamos todos los hechos del 11 de septiembre nos dividimos en grupos. Tal grupo de los arquitectos, ingenieros, abogados, investigadores privados que ahí fue donde yo he ido unido con investigadores militares, expertos en explosivos, pilotos, bomberos, de todo. Fue un grupo de 1.500 personas. La mayoría empezaron a ver las cosas diferentes y decidieron dos cosas. O sigo investigando y descubro la verdad cuésteme lo que me cueste o me callo la boca que me voy. Muchos decidieron irse. Es una técnica americana, evitar problemas porque saben que aquí matan a cualquiera. Mataron a Kennedy por hablar mucho y matan a cualquiera. Entonces, nos reunimos un día y empezamos a hablar con los arquitectos. Entonces, había que tomar una decisión. bueno, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que la versión oficial está destruida y nuestra teoría es la válida. Seguimos o nos callamos. Y muchos dijeron, vamos a seguir. Entonces, ya empezamos a intercambiar información. Antes del 11 de septiembre, dos semanas antes, quitaron los perros que huelen explosivos de las torres. Quitaron la guardia de seguridad de las dos primeras torres, la una y la dos. Intalaron bombas con explosivos de cordite y eso lo afirman los expertos en explosivos y el cordite destruye el acero. Y crearon el el proceso para una implosión controlada. Y lo más obvio es lo que pasó en el edificio 7. Sí. Que el dueño de las torres, o el que corría con las torres en ese momento, fue el que dijo Pulit. Así que las torres están, hay fuego y los hombros dicen que no se puede controlar el fuego y entonces dice Pulit. Mira, una implosión de acuerdo con el holandés que es especialista en en implosiones controladas requiere un trabajo muy grande porque hay que colocar las cargas en diferentes vigas del edificio que van a producir el el desplome horizontal para evitar que el edificio vaya a un lado o a otro. Y cayeron efectivamente. Y cayeron perfectamente horizontal. No, eso no hay duda. Algo que según varios técnicos no es posible si no está claramente preparado. No es posible. Pero lo más interesante es esto, un avión impacta la torre 1. Sí. Inmediatamente empiezan a evacuar la torre 6 que eran 802 empleados federales porque era un edificio federal. Yo creo que los empezaron a evacuar porque la muerte de un empleado federal es más criminal que la muerte de un civil cualquiera. Entonces empiezan a evacuar la torre 6. Se termina la evacuación de la torre 6 y a los dos minutos impacta la torre 2. Y automáticamente implosiona la torre 6. Eso es muy raro. ¿Por qué la torre 6? ¿Por qué no evacuaron la torre 2 y evacuaron la torre 6? Porque eran empleados federales. Hay muchas cosas extrañas. Otro problema que no tiene la menor duda en el mes de julio julio de 2001 de 2001 en el mes de julio el señor que tenía arrendada las torres le hizo un seguro especial a las torres contra actos terroristas porque no le hizo el seguro contra incendios contra diferentes cosas contra actos terroristas y le hace el seguro por cantidades enormes. Entonces cuando viene el desploma de las torres él alega en corte de que había que pagarle dos veces no una porque eran dos torres y entonces como era judío y en Nueva York todos son judíos pues fallaron a favor de él y le dieron 9 billones de dólares ¿por qué en el mes de julio le hizo el seguro por ataques terroristas y no se lo hizo cuando compró las torres? Nadie lo sabe. Y eso es solo Nueva York y basamos ahora nos vamos a Washington repito para contextualizar versión oficial un avión mismo patrón en esta ocasión se estalla contra una de las alas del Pentágono tenemos pocas imágenes pero como digo esa es la versión oficial ¿hay otras imágenes? Sí, mira cuando impacta el supuesto avión en la pared del lado oeste del Pentágono inmediatamente inmediatamente no estamos hablando de media hora una hora no, no inmediatamente el FBI se presenta en el Hotel Cheryl la gasolinera Circo y el departamento de carreteras del estado de Virginia que vienen siendo tres puntos cercanos al Pentágono para quien no lo sepa paralelos a la carretera que separa el Pentágono de esos lugares secuestraron todas las cámaras de seguridad ahora al FBI se lo vio una cámara que no sabía que existía que esa cámara está en la puerta de la entrada de automóviles que está paralela a la pared sí eso es que es la imagen que todos podemos ver yo tengo la videograbación y ahí se ve una cosa pequeña muy rápida que viene blanca y de pronto impacta la pared sí eso es exactamente lo que se ve y no se ve ni alas ni avión ni cosas por el tipo no entonces un grupo de pilotos militares hicieron una investigación yo tengo las fotografías en el libro y ahí se ve que ellos descifran cuál fue el misil que utilizaron claro a todas estas digamos teorías alternativas casi siempre hay una respuesta la respuesta es que la cámara está tan cerca que no da tiempo digamos no hay un un campo visual suficiente como para no pero es que el problema es que el tiempo digamos que se vea exactamente qué qué artefacto es el tiempo que transcurre en que se ve la la parte delantera de la cosa blanca sí y el impacto es tan rápido es rapidísimo que no es imposible que un avión comercial pueda volar a esa rapidez sin ser visto su fuselaje es imposible entonces si tenemos los hechos claros de que el pentágono fue impactado por un misil de que la torre 2 sin duda fue impactada por un dron o por un avión militar y antes de que se me dé su conclusión recordemos que hubo un 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 incidente más que es el vuelo 93 le vuelvo a repetir teoría oficial lo hemos podido ver en varias películas los pasajeros ya conscientes de lo que pasaba toman el control de ese supuesto avión supuestamente como digo pues que había sido raptado que había sido tomado por los por el grupo de islamistas terroristas toman el control de ese aparato y al final el aparato cae en una zona digamos despoblada del estado de pensilvania versión oficial versión alternativa la versión oficial es la parte emocional del problema buscar los héroes siempre hay héroes aquí y y los hechos heroicos y y la la bravura americana de esto hay que hacerlo así el avión el avión ese aterrizó en un aeropuerto en el aeropuerto de Hobson y no hay duda de que el avión estuvo allí bajaron los pasajeros y lo llevaron a un edificio de la NASA para registrar el avión porque decían que tenía una bomba ya no se sabe más nada y después viene el derribo que no hay duda que fue derribado o por lo menos derribaron un avión pero él nunca se estrelló en aquel lugar porque ahí no hay ni 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 un tornillo de un avión y hemos visto los desastres aéreos que abarcan un terreno bastante amplio y hay maletas hay asientos hay una serie de cosas que se ve que es un un desastre aéreo sí ahí no hay nada hay un hueco nada más obviamente todo esto se hizo con un fin la pregunta es volviendo un poco al 11 de septiembre ¿cuál era la supuesta finalidad que tenía el gobierno estadounidense en hacer este autoatentado porque lo que estamos describiendo aquí es un autoatentado hay varias y están en el libro Bush padre dijo el 11 de septiembre del año 92 que estamos preparados para ir a un nuevo orden mundial que es la única solución de arreglar los problemas del mundo yendo al nuevo orden mundial y Rockefeller que es una de las fichas del del dominó dijo necesitamos un hecho catastrófico para que todas las naciones nos apoyen en nuestro proyecto del nuevo orden mundial en mi opinión el hecho catastrófico es el 11 de septiembre pero mira que interesante es esto en el año 98 un grupo de judíos sionistas americanos dirigidos por Paul Wolfowitz fíjate el nombre Paul Wolfowitz relata un documento que se llama proyecto para el nuevo siglo americano que no lo conoce nadie que está aquí completo un análisis un análisis exacto contemplan en ese proyecto atacar a Irán a Irak a Líbano a Siria y dejan las puertas abiertas para llevar a cabo desestabilizaciones en otros países entonces le presentan ese proyecto a Clinton y Clinton dice no yo no me meto él se niega y entonces viene el caso de Mónica Lewinsky que tenemos sospecha de que como ella es judía esto haya sido una operación del Mossad para el impeachment y cuando Bush llega al poder a través de unas elecciones fraudulentas llegó el momento y el señor que dirigió el plan y que redactó el plan PowerFovic en el mes de septiembre del 2001 aquí está se reunió con Bush y le planteó todo el problema para llevar a cabo y Bush lo aceptó vamos totalmente inaceptable ese es uno de los crímenes más grandes del siglo XXI una de las cosas que más llama la atención sobre el caso de Siria sin entrar en profundidad lo que más llama la atención así en la superficie es las contradicciones estadounidenses en torno a quién apoyar hemos visto cómo han ido incrementando esos apoyos por lo menos a la luz pública recuerdo el año pasado se hablaba de apoyo logístico luego se habló de logístico no letal ahora ya hay un entrenamiento a esa oposición la pregunta sería a quién exactamente está entrenando Estados Unidos todo eso es producto de sus mentiras sus manipulaciones y su tomadera de pelo que nos toman el pelo a todos y quién es la oposición siria entonces la oposición más fuerte que hay en en Siria es Al Qaeda pero esto entraría y le pregunto eso ya sé que es una pregunta obvia pero no es Al Qaeda el enemigo de Estados Unidos pero Al Qaeda el grupo original de Al Qaeda es un frente oculto de la CIA mira Obama y Hillary Clinton se reúnen en Washington con el embajador Stevens que para poner un poco en contexto pues el embajador Stevens fue el embajador asesinado en Benghazi para poner un poco en contexto entonces le dicen Stevens que le comprara las armas a los rebeldes libios que derrocaron a Gaddafi para transportarla al grupo de Al Qaeda en Siria entonces no de comprar las armas no que tú me las vas yo no no de comprar las armas así que es un negocio para derrocar ya derrocaron a Gaddafi para derrocar a Al Qaeda entonces el embajador Stevens se reúne con a Berdaquín Beyyat que es el líder de Al Qaeda se reúne cuatro veces que yo sepa cuatro veces con ese caballero que es el líder de Al Qaeda para negociar el traspase de armas que estaban llevando a cabo 30 agentes de la CIA pagaron las armas y las transportaron a Siria a través de Qatar a través de Jordania y a través de Turquía y fueron para Al Qaeda en Siria lo cual comprueba lo que digo yo en mi libro de que Osama Bin Laden es el agente de la CIA Tim Osman que Al Qaeda es un frente de la CIA y la CIA lo utiliza como utilizaba en los años 60 a los grupitos terroristas de Miami para ir a Cuba a poner bombas y a tirar tiros y a invadir la isla y a hacer todas sus cosas aparentemente un grupo rival que se dio cuenta del problema o bien porque no entró en el negocio del dinero o bien porque sus ideas eran diferentes fueron los que atacan el conceito de Benghazi matan a Stevens y matan a los tres agentes de la CIA pero ¿por qué no dicen la verdad? están ayudando a la CIA en Siria con armas de Libia claro pero decir la verdad conllevaría decir públicamente sobre todo al público estadounidense que Estados Unidos trabaja con Al Qaeda que no deja de ser digamos el diablo o el demonio por lo menos para el público estadounidense todo el mundo lo sabe y todavía siguen con la hipocresía de que vamos a llevar a Obama para que diga qué es lo que pasó y que hay una hay una una realidad que Stevens hizo una llamada telefónica eso es cierto a Obama aparentemente esa llamada es para pedir auxilio porque él vio que la cosa se estaba calentando y que ya no era factible continuar con el negocio de comprar armas aquí y mandárselas a Siria pero el menos interesado en matar a Stevens era Al Qaeda si tú me estás armando a mi guerrilla como yo te voy a matar no tiene sentido entonces volviendo al problema de la primera pregunta el 9-11 en el 9-11 se puso en marcha el proyecto para el nuevo siglo americano que fue una de las causas pero la segunda era la del nuevo orden mundial establecer nuevas regulaciones y leyes represivas para tener el control total y absoluto de la ciudadanía no solamente aquí sino en Europa porque sus títeres europeos que son los mercenarios de la OTAN están implantando las mismas leyes que aquí yo tengo los cables secretos de Wikileaks donde el embajador norteamericano en Madrid le dio órdenes a un juez para torcerle el brazo a Garzón ¿ustedes saben lo que significa torcerle el brazo a Garzón? porque Garzón tenía la causa de José Couso que fue asesinado por unos militares norteamericanos en el hotel Palestina y querían archivar la causa entonces si un juez un americano funcionario del gobierno americano le dice hay que torcerle el brazo a Garzón para acabar con la causa esa de José Couso vamos es una vergüenza es una vergüenza para España y es una vergüenza para todos porque yo nunca pensé de que el gobierno español se prestara para lo que se está prestando España ha perdido la soberanía nacional y se ha convertido en un títere más del gobierno de los Estados Unidos esta última reflexión que hace me lleva a una pregunta sobre el caso Snowden que es con lo que abríamos nuestra conversación y con lo que la vamos a cerrar menciona que hay títeres europeos efectivamente pues que siguen estas directrices del gobierno estadounidense pero obviamente la población y por ahí mi referencia al caso Snowden no está tan contenta con las últimas actividades del gobierno estadounidense ¿daña la imagen de los Estados Unidos casos como el caso Snowden? para responder tu pregunta te voy a decir dos frases célebres de dos personas importantes John Foster Dolls secretario de Estado de Estados Unidos en el año 1960 dijo nosotros los norteamericanos no tenemos amigos tenemos intereses yo también tengo mis intereses que no coinciden con los de ellos y otra la señora Madame Nuh Madame Nuh era la esposa del presidente Diem de Vietnam del Sur que era proamericano católico vietnamita proamericano defendió a los Estados Unidos hasta la muerte le dieron un golpe de Estado la CIA y lo mataron porque se opuso a expandir la guerra hacia el norte entonces cuando lo asesinó la CIA Madame Nuh dijo los que tienen a los americanos de amigos no necesitan enemigos pues con esta con esta reflexión interesante acabamos nuestra conversación quisiera darle las gracias señor Ruiz gracias a ti y estoy a tu disposición pues no hay tiempo para más hasta aquí esta interesante conversación en la que hemos podido desvelar algunos secretos o algunas incógnitas que rodean a las políticas estadounidenses a ustedes me queda solo agradecerles su tiempo y emplazarles a una nueva edición del programa Entrevista hasta luego ¡Gracias!